Volví a casa después de muchos años, y cuando lo hice, algo había cambiado. Mi madre, mi hermana y mi abuela aún seguían en la misma antigua e inmensa casa. Todas me cogieron con mucho cariño, y entonces recorrí toda la casa, aquella en donde pasé mi infancia y parte de mi juventud, en donde pasé los mejores momentos. Cuando llegué a mi habitación me recorrió un frío paralizante por toda la columna, pues vi como todo lo que había dejado estaba tal cual ordenado, y en la cama se encontraba sentado una figura muy rígida. Al acercarme lentamente me di cuenta de qué se trataba. Era un maniquí que me hacía recordar a mi yo del pasado. En ese momento, mientras observaba sus ojos vidriosos y perdidos, es que sentía un aliento tras de mí en la nuca, así que volteé rápidamente, y solo pude visualizar la soledad. Esa noche en la cena, les pregunté a mis familiares que de quién era ese extraño maniquí que yacía en mi cuarto. Mi madre respondió, —Ese eres tú, Tomás. Te echábamos mucho de menos. Eso sin duda me inquietó. Entonces en medio de las charlas noté algo que me dio escalofríos. Todas ellas lucían brillantes y sus pieles tenían un aspecto duro. Al preguntarles que cómo le hacían para verse así, mi abuela me dijo, —Ese es el abrillantador secreto de la familia. Era rara la forma neutral en la que todas hablaban. Finalmente, terminamos de supuestamente comer, pues yo fui el único que probó un bocado. Las demás no tocaron jamás sus platos. Cuando me preparé para dormir, mi hermana me presentó mi nueva habitación, y entonces ambos nos dimos las buenas noches para irnos a nuestras camas. Esa noche no pude dormir. Me la pasé horas y horas en medio de la oscuridad mirando hacia el techo, pensando en solo distraerme para no dejarme asustar por ese añoso closet de la habitación. Lo sé, era tonto tenerle a ello tan especial siendo tan grande, pero a veces mis oídos parecían captar golpeteos allá adentro. Entonces, entre la inseguridad de la madrugada, escuché algo que llamó mi atención. Era una radio que emitía una casi imperceptible canción. No lo pensé mucho y me levanté para salir de mi cuarto dirigiéndome al pasillo. Cuando llegué al lugar de donde provenía el sonido, me di cuenta que era la habitación de mi madre, quien tarareando al ritmo de la canción, se pasaba y enterraba los dedos por toda la cabeza. Acto seguido, se desencajaba el cabello, quedándose totalmente calva. Y esto lo vi a través del pequeño espacio de la puerta entreabierta, horrorizado. Escuché la voz de mi madre mientras torcía un brazo suyo en forma imposible, diciendo, acércate Tomás, sé que estás ahí. En eso noté cómo ella me miraba a través del espejo de donde se reflejaba, con una mirada impropia y desconocida en ella. En ese momento salí corriendo hacia mi cuarto y me acosté deseando que por favor, mi madre no viniera por mí. Tenía el cuerpo entumecido en temblores envuelto en miedo. Los días siguientes intenté irme de la casa, sacando infinidad de excusas, pero mi familia no quería dejarme ir. Y a partir de una semana y más, es que la paranoia me comenzó a poseer. Por primera vez en mi vida me sentí prisionero de todo lo que amaba, mi madre, mi hermana, mi abuela, mi hogar. En esos días me puse histérico y agresivo. Pero aquellas mujeres solo actuaban de manera burlona y sin sentido. Hacían cosas que pusieran a prueba mi mente y mi cordura. Me hacían sentir como si en algún momento, cualquiera, algo muy malo sucedería. Es entonces como una tarde, paseándome por la gigante casa, es que me topé con lo que me hizo volver loco y querer alejarme lo más posible de todo ello. En el sótano vi un montón de maniquís regados por todas partes, todos polvorientos y desgastados. Esos maniquís eran réplicas idénticas de mi familia. Corrí, corrí como nunca antes, escapando de esos seres que no eran mis seres queridos, quienes insistían en que todo estaba bien, pero no, todo estaba mal. Llegó un instante en el que tomé un cuchillo y al encontrarme cara a cara con mi abuela, le atravesé el instrumento en la cara, abriéndole el cráneo de par en par. Mi sorpresa fue tal, al ver que no ocurría una sola gota de sangre y que en cambio, su cuerpo se abría y del interior emergía una figura oscura, peluda, con numerosas y alargadas patas, y con unos ojos brillantes y prominentes. Pregunté horrorizado y llorando que qué había pasado con mi familia, que qué le habían hecho, pero esa criatura solo me persiguió como si quisiera devorarme. Asustado, me escondí en el clóset que estaba en mi habitación por unos minutos. Momentáneamente sentí alivio, pero entonces, sentí conmigo un par de bultos ásperos y broncos. Me di una vuelta, y lo que vi en el interior, me mareó y me entristeció bastante. Salí del clóset y meteré al suelo de rodillas, llorando, al ver los cadáveres secos y descompuestos de mis auténticas madre, hermana y abuela, todas mirándome, así como lo hacían cada noche. Cuando también escuchaba aquellos golpes suaves, los cuales eran una llamada para advertirme de lo que en realidad estaba pasando y con qué cosas estaba viviendo. Nunca había revisado el clóset hasta ese momento. En ese instante, esos tres seres peludos, grandes y tan parecidos a arañas gigantes, entraron en la habitación. Me tomaron fuertemente de los brazos y piernas mientras yo me resistía ferozmente. Ellos me llevaban. Me condujeron hasta la cocina y allí abrieron una puerta oculta en el suelo. Fueron hacia adentro, bajando por unas rechinantes escaleras y después me recostaron en una mesa y me ataron. Yo comencé a rogar por mi vida, pero esas cosas solo se movían de un lugar a otro en forma tosca. En un momento, dirigí la mirada a un costado y vi en un escritorio un montón de cartas. Esas cartas eran los mensajes que años y años mi madre me estuvo mandando, pidiéndome que volviera tras alejarme de ellas y dejándolas solas, yéndome molesto a buscar una nueva vida por mi cuenta. Recordé cómo mi padre nos dejó y la familia que se desmoronó, quedando prácticamente pobre y herida. Yo después de eso, sin poder soportar el vivir de la miseria, dejé sola a mi madre, hermana y abuela su suerte. Ellas no tenían a nadie más. Durante años, forjé mi vida y tuve una hija junto con mi esposa, una nueva familia. Me llenaba de orgullo y felicidad. Comencé de nuevo, y en esos tiempos, recuerdo haber leído algunas cartas de mi madre. Recuerdo que decían algo como que ellas eran capaces de hacer lo que fuera por obtener de nuevo la riqueza. También recuerdo que otras cartas, decían algo así de que unos sujetos querían comprar la gran casa y mucho más, dándole nueva vida al hogar. En ese momento me di cuenta. Le comencé a gritar a esas criaturas repugnantes. ¿Qué le hicieron a mi familia? Respondan. ¿Qué les pasó? ¿Qué hicieron? En eso, solo sentí que aquellas cosas succionaban mis líquidos corporales a través de jeringas, al punto de dejarme casi sin aliento cada vez más. Y se lo vaciaban a un nuevo maniquí, tan parecido a mí, el cual comenzaba a brillar tanto como los de mis seres queridos. Ahí supe cuál era mi destino, al ver cómo salió una cuarta criatura, otro de esos monstruos de la oscuridad, y se metía dentro de ese maniquí. Mis últimas palabras salieron temblorosas. No, no te hagas pasar por mí. No tomes mi identidad. No, no me reemplaces. Bueno, ¿por dónde empiezo? Cuando era un niño, tenía demasiado pavor en la oscuridad. Mi inectofobia me había llevado hasta quedarme sin ganas de salir al excusado. Por más que tenga muchas ganas, mi miedo me ganaba. Pero, ¿por qué mi miedo fue tan grande en ese momento? La respuesta será un pequeño relato, real y mío, que viví en carne propia. Tenía ocho años en aquel entonces. Mis padres, por fin pudieron pagar la casa que tanto estaban buscando. Fueron años. Las deudas los tenían agobiados. Pero por fin pudimos tener nuestro hermoso hogar y vivir. Una pequeña familia feliz de tres personas. Sin embargo, por un año dormí con mis padres. A la llegada de mi segundo hermano, ellos decidieron darme aquel cuarto que nadie usaba y el cual contenía cosas del antiguo dueño. Al principio estuve algo entusiasmado. Tener mi propio cuarto significaba poder colgar mis dibujos en las paredes, usar mis sábanas de superhéroes favoritas. En fin. Llegó el día en el que un señor vino a mi casa. Sucede que era un pariente del antiguo dueño. Decidió sacar todas sus cosas. Mientras estaba en el arduo trabajo de seleccionar, yo, todo un curioso, fui a ver qué había en esa pila de cosas. Noté un archivador de una niña. Tenía actividades para estudiantes de kinder. Y al parecer, no era muy buen estudiante. Pero al pasar las páginas, fui viendo cómo todo mejoraba. Lo dejé en su lugar. Al cabo de una hora, el señor se llevó todas sus cosas en una camioneta blanca. Ah, por fin. Mamá, mamá, por favor déjame colgar mis dibujos. Dije entusiasmado. Me la pasé toda la tarde adornando a mi cuarto. Se sentía genial. Al llegar la noche, mi madre se acercó. Yo estaba listo para dormir y me arropó en mi nueva cama. Me disó las buenas noches y me dormí. Sin embargo, por alguna razón, siempre me levantaba a mitad de la noche. Ah, al parecer mi garganta siempre estaba muy seca. Me levanté. Y cuando vi aquel pasillo, allí estaba. La señora alta, descalza, con el cabello hasta las caderas, con una bata de un hospital y una sonrisa mórbidamente malvada. Me quedé paralizado. La señora simplemente me miraba con aquella cara perturbadora. Como niño, lo único que hice fue ir a acostarme a la cama, taparme la cara y dormir aunque no lo quisiera. De alguna forma me quedé dormido. Ya había amanecido y era hora de ir a la escuela. Mis ojos estaban algo rojos. Aún así, el chocolate caliente que me daba mi madre parecía resolverlo todo. Fui a la escuela y al llegar a mi casa, pasé por el pasillo con aquel recuerdo de la madrugada. Traté de despejarme con las tareas. Simplemente era lo único que podía hacer aparte de jugar videojuegos con mi computadora. Mi padre me dejaba usarla cuando acababa mis quehaceres y tareas de la escuela. Aquella tarde mi hermano estaba algo irritado. No dejaba de llorar y mis padres estaban exhaustos. Necesitaba ayuda con algo de matemáticas, pero lo dejé, ya que mi padre estaba muy cansado. Pasó el tiempo. Rara vez me levantaba en la noche, pero cada que me levantaba la veía. Trataba de no verla. Luego de unos meses, mis padres estaban más al pendiente de mi hermano. No me tomaban atención. No lo entendía y tenía envidia de mi hermano. Cuando era hora de dormir, trataba de dormirme lo más pronto posible. Pero aquella noche en particular, algo más pasó. Otra vez me levanté en medio de la noche, pero no decidí salir a la cocina por un vaso de agua. Cuando me di vuelta, pude notar en la esquina de mi cuarto a un hombre delgado, con una larga gabardina y su sombrero de detective. Otra vez no pude moverme. Paralizado, solo pude ver cómo se acercaba poco a poco. Con cada paso que daba, se iba deformando. Pasó de estar erguido a deformarse la espalda. No pude hacer nada, ni siquiera poder gritar por ayuda. Se iba acercando más y podía notar su rostro. Su sonrisa sangrienta hacía que mis pelos se erizaran. Cuando por fin estaba cerca de mi rostro, podía notar que donde debían de estar sus ojos, solo habían pequeñas cuencas vacías. Se quedó ahí, mirándome por unos minutos. Luego, simplemente desapareció. Se desvaneció en la esquina de donde apareció. Pasaban los días y rezaba para poder dormir tranquilo. Quería dormir con mis padres, pero yo no les contaba nada sobre lo que sucedía en la madrugada en mi cuarto. Si les decía que tenía miedo, me aterraba a volver a recordar lo que había vivido. Llegó otra noche. Volví a despertarme. Pero esta vez, al darme la vuelta, vi que salían dos sombras iguales desde las dos esquinas de mi cuarto. No era uno. Esta vez fueron dos. Por suerte, no me paralicé y simplemente tapaba mi cara con las sábanas. Cada minuto veía si estaban ahí. Y sí, seguían ahí, observándome sin hacer más. Pasaron y pasaron las noches y cada vez había más sombras en mi cuarto. Hasta que al final, yo, acostado con el peor miedo del mundo, podía ver cómo todos me observaban y sonreían desde la oscuridad, parados y susurrando. Me sentí mucho peor cuando escuché aquellos pasos provenientes del pasillo. giré a ver la puerta y vi a la mujer. Era más alta de lo que pensaba. Y ahí estaba, ese perturbador escenario, todas las sombras viéndome. la mujer aterradora en la puerta y todos susurrando cosas que no lograba entender. es. 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 Gracias por ver el video.